Hola arañitas y continuando lo que es nuestro mini nacimiento en este vídeo vamos a trabajar a María, José y un angelito para nuestro nacimiento. Todos estos detalles pues lo pueden modificar agregándole uno u otra cadena o haciendo alguna línea de más o una línea de menos yo los trabajé de esta manera utilizando lo que es el hilo crochet 100% colombiano de 1,5 milímetros de besor y con una aguja de 2 milímetros también es necesario utilizar los alfileres ya que nos van a ayudar a fijar las piezas antes de pegarlas así que vamos a continuar y vamos a empezar haciendo lo que son los cabellos de nuestros muñequitos voy a empezar con María y con el angelito pero voy a explicar cómo hacer de María vamos a empezar haciendo 10 cadenas que sería lo que es la línea del pelo lo que vamos a fijar en la cabeza de nuestros muñequitos y luego vamos a hacer unas 15 cadenas que es para hacer nuestra primera hilera que sería el primer cabello para en el caso de María en el caso del angelito vamos a trabajar con hileras de 10 y en el caso de María vamos a trabajar con hileras de 15 y aquí tengo lo que serían en total 25 cadenas 10 de la base y 15 para iniciar con el pelo y vamos a regresarnos con los 15 puntos bajos para hacer el primer cabello damos vuelta la aguja a se moldeó que hay que hacer la primera cadena que es para la altura que vamos a trabajar todo con puntos bajos vuelta la aguja picamos en el siguiente punto agarramos sacamos y otra vuelta la aguja con que pasamos los 3 luz que tenemos en la aguja así hasta regresarnos un total de 15 puntos bajos y ya con mis 15 puntos bajos en la siguiente cadena voy a picar ahí hacer un punto deslizado pico saco un loom y este loom lo paso con el que tengo la aguja aquí voy a hacer 15 cadenas para hacer el siguiente pelo y después me voy a regresar con los 15 puntos bajos y voy a picar en la cadena vuelvo a hacer las 15 cadenas me regreso con 15 puntos bajos y pico en la siguiente cadena así hasta completar lo que es un lado de la cadena y aquí tendríamos la primera hilera de los pelitos para el cabello de mariel ya con nuestra última cadena vamos a hacer dos pelitos pero de manera de los más cortos ya que eso van a ser el flequillo de la parte del frente una pequeña flequillo si no si no siguen con los mismos pelitos pero de manera contraria o sea de izquierda a derecha la misma cantidad de pelitos entonces yo lo que voy a hacer es hacer cinco cadenas ya que esa es la parte de mi fleco una cadena y una cadena de más para hacer de nuestra altura y me regreso con esos con las cinco cadenas con cinco puntos bajos uno dos tres cuatro y cinco y voy a picar en la misma cadena donde levantamos que sería la última cadena de lo que sería la línea de corto la línea central del pelo de maría justamente donde tenemos el rabito donde tenemos el nudo deslizado picamos ahí y vamos a volver a hacer este pelito de cinco puntos bajos y después de eso vamos a seguir como lo hicimos anteriormente con los siguientes pelas pero los vamos a regresar o sea con los mismos de 15 puntos bajos vamos a seguir con lo que es la cadena cortamos hebra y cerramos este es el es el pelo del angelito se nos puede enredar un poco pero eso lo podemos acomodar de igual manera se puede cerrar perfectamente donde queda la línea de corto aquí quedan los pelitos que quedan sobre ese diente en el caso de angel como ve que es más corto porque lo hicimos de 10 puntos bajos y con vamos a tomar un alfiler para tomar lo que es la primera cadena para poder fijar lo vamos a fijar en desde la tercera vuelta de nuestra cabeza por la parte de arriba o si lo quieren más levantado en la desde la segunda vuelta lo fijamos con el alfiler y con otro alfiler buscamos lo que es la última cadena se nos pueden enredar un poquito los pelitos pero eso se puede acomodar fácilmente y buscamos lo que es la última cadena acomodamos que nos quede centrada la línea y acomodamos los pelitos este se tiene que llegar hasta la segunda vuelta la quinta vuelta de la cabeza de nuestro muñeco y así quedaría lo que es fijo la línea de corte de nuestro pelo y con un pegamento o podemos coserlo vamos a ir acomodando de esta manera para cubrir toda la cabeza empezaremos por un lado y vamos a fijarlo lo más centrado que se pueda pero con un poquito más de azul lado para dejarle espacio al otro pelito y le colocamos el siguiente pelo un poquito levantado para darle este volumen al pelo y vamos a seguir con los siguientes pelos sucesivamente pueden fijarlo con un alfiler o pueden ir pegándolo mientras lo van acomodando con un poquito de silicón caliente o con la pega de su preferencia si sienten que les puede quedar muy al frente pueden ubicar uno de los pelos más arriba lo que sí es que los pelos no traten de coserlos completamente o sea de punta a punta porque con nuestra aguja con nuestra aguja vamos a enrollarlo de esta manera para que nos genere como un pequeño rulo y este es el caso del angelito ya que en el caso de María pues el pelo va a ser más liso y en el caso de José vamos a hacer el pelo igual como hicimos con los reyes con todo y su barba para hacer el pelo de José pueden regresar a lo que es el y el sombrero como lo que hicimos para nuestros reyes el pelo, la barba y el mismo sombrero se lo vamos a hacer para José para ver cómo hacerlo pueden regresar a lo que es el video de los reyes magos en el caso de María su túnica va a ser diferente porque va a ser más largo va a llegar hasta acá abajo y vamos a hacer aumentos para que se vaya cerrando hasta llegar aquí donde va a tocar ambas puntos y de igual manera empezando como lo haríamos con los sombreros vamos a hacer nuestro anillo mágico y en este anillo mágico vamos a hacer seis puntos bajos aquí tengo mi punto deslizado y vamos a empezar con seis puntos bajos en la primera vuelta cerramos el anillo mágico y picamos en el primer punto bajo para cerrar esta vuelta así que no primera vuelta lista así que vamos a hacer nuestra cadena de altura y vamos a hacer seis aumentos para nuestra segunda vuelta los aumentos hacemos un punto bajo y otro punto bajo en el mismo lugar así dos puntos en el mismo lugar al final nos quedaría un total de doce puntos bajos vuelta número tres nuestra cadena de altura y ahora vamos a hacer el patrón de un aumento y un punto bajo empezamos con el aumento dos puntos en el mismo lugar y luego un punto bajo en el siguiente punto después vamos con un aumento después un punto bajo y así hasta completar la vuelta hasta tener dieciocho puntos bajos y vuelta número cuatro una cadena de altura y ahora vamos a repetir el patrón de un aumento dos puntos en el mismo lugar uno dos y luego dos puntos bajos cada uno en un punto uno en el siguiente punto hago otro y vamos a repetir este patrón hasta completar la vuelta número cuatro con un total de veinticuatro puntos bajos y vuelta número cinco y ahora vamos a hacer el patrón con la cadena de altura en el primer punto en el primer punto hacemos un aumento uno dos en el mismo punto y tres puntos bajos cada uno cada uno en un punto uno dos tres tres y seguimos con el aumento y vamos a repetir este patrón de un aumento y tres puntos bajos hasta completar la vuelta y tener un total de treinta puntos bajos y para lo que es la vuelta número seis hasta la número quince se vamos a hacer cinco vueltas de puro punto bajo vamos a hacer un total de quince puntos bajos que ríe y para lo que es la vuelta número seis vamos a hacer solamente puntos bajos vamos a hacer los treinta puntos bajos para empezar a hacer lo que es los laterales de nuestro cuerpo así que vamos juntos a tener treinta puntos bajos ahora para la vuelta número siete vamos a empezar a hacer los laterales vamos a tejer ahora las vueltas abiertas vamos a hacer nuestra cadena de altura y vamos a hacer un total de quince puntos bajos y vamos y ya con nuestros quince puntos bajos voy a hacer una cadena para hacer la altura de mi siguiente vuelta voy a dar la vuelta al tejido y voy a ir con los quince puntos bajos que hicimos anteriormente hago una cadena de altura doy la vuelta al tejido y regreso otra vez con los quince puntos bajos así hasta tener un total de cinco vueltas contando con esto y de aquí para adelante vamos a hacer para las siguientes vueltas una cadena de altura damos la vuelta y vamos a empezar con aumento aumento hacemos dos puntos en el mismo lugar seguimos con puros puntos bajos hasta el último punto que va a ser un aumento también hacemos una cadena de altura damos la vuelta y repetimos lo mismo empezamos con un aumento puntos bajos y terminamos con un aumento hasta tener un total de doce vueltas empezando empezando donde hicimos el primer aumento y cortamos el hilo y lo cerramos y así será lo que es la túnica para María y para lo que es las alas de nuestro angelito vamos a hacerlo como hicimos dos cabellos empezamos con un nudo deslizado y vamos a hacer ocho cadenas un nudo deslizado y hacemos ocho cadenas que sería lo que es la base de la ala de nuestro angelito ese sería nuestra base y luego vamos a hacer diez cadenas que es para empezar a hacer el lado uno de los lados de las alas del agua en total tendrán que tener dieciocho cadenas y hacemos una cadena más que representaría la altura y vamos a regresarnos con diez puntos bajos uno dos y ahora picamos en la siguiente cadena las serían nuestras plumas y en la siguiente cadena hacemos un punto deslizado agarramos y pasamos ahora le vamos a dar vuelta al tejido y en donde hicimos los puntos bajos vamos a hacer ocho puntos bajos ok vamos de aquí vamos a dar vuelta al tejido y vamos a hacer dos puntos deslizados sin hacer cadena de altura picamos agarramos sacamos y pasamos el loop anterior cerramos bien picamos agarramos sacamos y pasamos el loop anterior y vamos a hacer un tercero donde vamos a empezar a hacer puntos bajos aquí vamos a hacer un total de seis puntos bajos y picamos en la en la siguiente cadena la cadena que esté libre para cerrar esta vuelta y ahora vamos a hacer un punto deslizado en la siguiente cadena libre punto deslizado para dar vuelta al tejido y hacer lo mismo que hicimos anteriormente pero en este caso vamos a hacer cuatro puntos bajos damos la vuelta y empezamos a hacer cuatro puntos bajos ahora damos vuelta al tejido hacemos sin hacer cadena de altura vamos a hacer dos puntos deslizados uno dos y en el tercer punto deslizado vamos a hacer la cadena de altura para hacer dos puntos bajos y picamos en la cadena libre de nuestra cadena base y ahora hacemos una cadena punto deslizado en la siguiente cadena libre y damos la vuelta hacemos los mismos dos puntos bajos dos puntos bajos una cadena de altura y nos regresamos con damos la vuelta al tejido y nos regresamos con otros dos puntos bajos y aquí vamos a picar en la siguiente cadena vamos a cortar la hebra vamos a cortar la hebra vamos a hacer uno y esto lo que hicimos lo vamos a repetir para hacer la otra ala de esta manera y ya teniendo listo lo que es la ala y las túnicas vamos a delinear lo que es el corte de las túnicas de nuestros muñequitos o lo que sería el cordón en el caso de maría y el ángel lo voy a hacer con este amarillo amarillo casi dorado con la misma aguja estamos trabajando con todo el tejido y simplemente voy a hacer un deslizado y cortando desde abajo desde el borde de abajo vamos a contar 5 a la línea número 5 contando desde abajo desde la base de nuestros muñequitos en la vuelta número 5 en la parte de en la parte de arriba de la vuelta número 5 lo tenemos ahí marcado pico y agarro mi nudo deslizado no vayan a cerrar mucho nudo deslizado porque no necesitamos medio frujito y vamos a empezar lo que es abordar lo que sería la delimitante de la cadera y el torso y lo queremos ya con el nudo deslizado aquí agarrado vamos a picar en el siguiente punto vamos a agarrar hilo sacamos y pasamos como si hiciéramos puntos deslizado así hasta completar la vuelta todo alrededor de las caderas y ya con nuestro último punto vamos a jalar de corte el hilo y vamos a jalarlo a pasarlo completo para cerrar de manera invisible y que no se nos haga un nudo que no deseemos y donde está nuestro punto lo que hicimos nuestro nudo deslizado pasamos los dos loops y aquí pasamos lo que es el hilo y ahora el hilo lo pasamos por la parte de atrás picamos o sea lo vamos a regresar buscamos que entre en este loop que es donde nosotros sacamos el hilo y lo regresamos para la parte interna y ahí hacemos un nudo para cerrar un nudo en la parte interna para que no se nos deshaga este este color y lo mismo vamos a hacer con José y María que ya puede agarrar el loop agarro el lino lo paso y con la aguja hago un nudo y corto el restante y así nos quedaría María José y el angelito para nuestro mini nacimiento ya para el siguiente video vamos a hacer al niño Jesús el burro el güey y una oveja así que nos vemos en el siguiente video adiós